Y ya está con nosotros el doctor José Fusilo, gracias doctor Fusilo por esta deferencia para con nosotros y queriendo conversar con usted acerca de la automedicación. La gente está siguiendo y teniendo su propio recetario, doctor, para esta lucha contra el COVID-19. ¿Cómo le da, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer de siempre. Sí, así como estás diciendo, evidentemente hay mucha inquietud en la gente y se puede comprender por todo lo de la pandemia, pero nunca es recomendable la automedicación. Siempre es importante que todas las indicaciones que uno reciba, reciba de un personal, de un profesional, y de tal manera que eso pueda ser regulado y tomado en la forma correcta, ¿verdad? De hecho, doctor, esto también surgió un poco, y no solamente a través de las redes sociales, internet, incluso por los propios medios internacionales, donde, por ejemplo, en Estados Unidos el propio presidente Donald Trump decía que él hacía un tratamiento preventivo con la hidroxicloroquina. Sí, así mismo, y después dijo lo mismo del dióxido de cloro, ¿verdad? Creo que a lo largo de esta pandemia hemos visto que hubieron muchas indicaciones, incluso con tinte político de algunos medicamentos, y eso ha ocurrido con esta pandemia. Ahora mismo también de vuelta, el presidente Uribe en Colombia también dijo que tomó ivermectina. Es decir, en este momento vemos que la gente cree más en las indicaciones de los políticos que en las indicaciones de los médicos, y eso no es correcto desde ningún punto de vista, ¿verdad? Bueno, entonces, para ser claros, sinceros en nuestra teleaudiencia, ¿qué es la recomendación? Usted es neumólogo, conoce muy bien estas afecciones respiratorias. ¿Qué se recomienda para aquel paciente que dice, no, puedo hacer un trabajo profiláptico para evitar esto? ¿No hay medicamento o si tiene algún síntoma? ¿Qué hay que hacer, doctor? ¿Qué se recomienda a la población? La indicación es que, lastimosamente, hoy día no existe profilaxis comprobada científicamente que sirva, pero sí lo que sabemos es que si nosotros nos lavamos las manos, usamos mascarilla y mantenemos el distanciamiento, tenemos probabilidades casi nulas de contagiarnos. Es decir, que en vez de estar gastando medicamentos que no van a servir para nada, simplemente compremos un buen jabón, tengamos una buena mascarilla y tratemos de salir lo menos posible de la casa y si nos vamos a trabajar, tomar todas las medidas de precaución. Y lo segundo que me preguntaste fue sobre... ¿qué me dijiste el segundo, perdón? Bueno, no, tenía que ver el tema de la medicación, todo lo que tenga que ver con la venta de medicamentos. Y siempre tiene que ser con prescripción médica. Si uno empieza con síntomas en la casa, lo ideal es por lo menos consultar telefónicamente o hoy hay medios de telemedicina, prácticamente todos los colegas están haciendo y tratar de buscar ayuda, incluso en el 154, que tiene todavía algunas debilidades, pero que creo yo que tiene que ser una estrategia que se fomente más y tratar de que sean todos los pacientes con síntomas puedan ser guiados por un profesional hacia realización de más estudios, hacia la utilización de algún medicamento eventual, pero siempre regulado por un médico. Ahora, doctor José Fusilo, ¿usted forma parte también del grupo de profesionales que le pidió al Ministerio de Salud que vayamos a una cuarentena total por lo menos durante tres fines de semana acá en Asunción y el Departamento Central? No, no, esa nota no la firmamos nosotros con la sociedad, pero no porque estemos en desacuerdo, sino que simplemente la hemos recibido un poco tarde. Pero sí, sí he estado hoy, digamos, creo que más que nada, no sé si una cuarentena total los fines de semana, pero sí estoy de acuerdo con que tienen que aumentar un poco los controles y las restricciones en los fines de semana y entre semana también, porque vemos que gran parte del contagio actualmente está dentro del ambiente familiar y del ambiente social y eso hay que frenar de alguna forma. Hay que buscar la estrategia de que eso se pueda frenar sin tener que dañar demasiado la economía. Evidentemente, volver a fase cero es hoy prácticamente imposible de hablar, pero eventualmente es una estrategia que sirvió, que sabemos que funciona, pero que tiene un terrible costo económico. Entonces, lo que hoy sí creemos que es lo de aumentar las restricciones y los controles fundamentalmente, porque finalmente lo que tenemos nosotros es que pedir evitar que la gente se conglomere, evitar que no se cumpla el distanciamiento social y evitar que la gente se contagie, porque evidentemente en el ámbito social es donde uno se genera con las relajaciones y allí empiezan los contagios. ¿Y qué le pareció la determinación asumida por Salud Pública, o por lo menos el anuncio que hizo hoy el ministro sobre esta cuarentena social, como lo llamó hoy esta tarde cuando presentó? Bueno, todavía no pude leerla bien, porque honestamente estoy terminando recién en el consultorio, pero sí, lo que pude leer creo que es una estrategia inicial para tratar de... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Una estrategia inicial para tratar de evitar la diseminación del virus. Creo que como medida inicial tendríamos que ver después si funciona o no, pero creo que es el primer paso a algo más drástico, por lo cual debemos insistir en la sociedad que tiene que ser la protagonista inicial. En este tema no hay culpables, no es que la población sea la culpable, pero sí hay una responsabilidad compartida tanto de la población como de las autoridades, la población para cumplir con responsabilidad social y las autoridades para poder dotar al sistema de todo lo que haga falta para eventualmente poder dar atención óptima a los pacientes, ¿verdad? Pregunto, doctor. ¿Es suficiente establecer una restricción horaria, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en ese horario prohibido, prohibir el transporte interdepartamental? ¿Eso es suficiente, doctor? Y mira, yo creo que nadie tiene la receta mágica en este caso, ¿verdad? Eso lo sabremos después. Personalmente creo que todas las medidas que sirvan para disminuir en algo, por lo menos el contagio, son útiles y tal vez con eso se genere un poco menos de daño a la economía, pero necesitamos nosotros de alguna forma poner un freno, porque si vos tenés una ruta donde ocurren mil accidentes por día, vos tenés que poner algún tipo de lomo de burro o algún tipo de freno para que eso no deje de ocurrir, no es cuestión de construir un hospital al lado de esa ruta, sino que tratar de prevenir, ¿verdad? Y lo que se está haciendo es justamente tomar medidas, porque las cuarentenas finalmente son un paquete de medidas que tienen como fin disminuir esa falta de distanciamiento social o restringir las aglomeraciones y eso ha funcionado en todo el mundo. Argentina luego de prolongar su fase de cuarentena total redujo el contagio en 15%, hoy ellos duplican sus casos en un promedio de 60 días, nosotros estamos prácticamente duplicando diariamente, estamos con un ritmo que no se vio prácticamente en otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos que ser sinceros que la gravedad del ascenso en Paraguay está siendo alarmante. Usted decía, rescata una parte de su testimonio hace segundos nada más, de que esta determinación podría ser algo previo a algo mucho más estricto, ¿significa, doctor, que si esto en las dos semanas que establece el gobierno no funciona, los números no bajan, es inminente volver a una etapa mucho más estricta como la que fue la fase cero? Es una posibilidad, sí, es una posibilidad, finalmente hemos aprendido nosotros que la agenda de la pandemia la marca el virus y no la marcamos nosotros, finalmente si vemos que en los hospitales no tenemos más capacidad para recibir ningún paraguayo, ese va a ser el momento que nosotros mismos vamos a decir, ya no tenemos, no tenemos capacidad, por favor no salgan de sus casas porque tenemos que proteger de alguna forma, y esperemos que no llegue ese momento, pero ese momento llegó en muchos países del mundo y tenemos que ser conscientes de que puede ocurrir. España e Italia, vi que son los países europeos, hoy leyendo la información que han vuelto a cifras alarmantes como fue a finales de marzo, abril, mayo incluso, se han tenido cifras sumamente preocupantes y alarmantes, estamos hablando de España e Italia, hoy leí esa información, doctor. Sí, sí, así mismo, ahí entraron en el verano, mucha gente fue de vacaciones, hubo un, lógicamente, un, la gente se quitó el estrés porque ellos sufrieron también muchísimo, como estamos sufriendo aquí, y que eso necesita, el ser humano tiene una necesidad, parece quitarse el estrés, y bueno, finalmente no se tomaron las medidas seguramente y ahora están teniendo una ola de contagio muy alta, incluso hubieron países que iniciaron las clases y tuvieron que suspender de vuelta porque están teniendo brotes escolares, en el caso de Alemania hay brotes escolares muy intensos que están siendo hoy mismo analizados para saber qué medidas se tomarán. Evidentemente estamos ante una pandemia que genera mucha incertidumbre, que no podemos decir que sabemos todo lo que va a ocurrir, porque no sabemos, ya se ha demostrado, nosotros calculábamos picos para abril, finalmente estamos en agosto y todavía no tenemos el pico, entonces evidentemente, hoy por hoy, hacer predicciones con un virus que es absolutamente impredecible, es hasta incorrecto. Ahora, doctor, ¿cómo está Inherán, uno de los hospitales de referencia en esta lucha? Bueno, nosotros estamos, estamos, digamos, al pie del cañón, estamos al pie de guerra, estamos llenándonos de a poco, hoy por hoy tenemos la terapia intensiva totalmente ocupada, tenemos una de las salas de aislamiento totalmente ocupada, la urgencia, tenemos una ocupación prácticamente del 70%, y lo que son los pabellones de contingencia donde tenemos internados pacientes con COVID y también a la hora de algunos respiratorios no COVID, tenemos una ocupación aproximada del 60%, es decir, tenemos todavía, digamos, un poco de, un colchón como para poder ofrecer atención, pero eso, al ritmo que estamos viendo, eso se llena en pocos días. Ahora, todas esas camas de terapia con pacientes de COVID, o también presentan otras enfermedades. Hay otros cuadros respiratorios que están también recibiendo ventilación mecánica, pero la mayoría, en la terapia intensiva, los 10 que están son COVID, en la urgencia tenemos otros tantos que están ventilados, creo que son 9 en este momento, de los cuales 5 de ellos son COVID también, y en las áreas de aislamiento también tenemos otros tantos que están recibiendo ventilación que también son COVID, es decir, la gran mayoría sí son. ¿Usted está en Inidran ahora? Porque veo que está todavía en su consultorio. No, no, es mi consultorio particular, ya salí del hospital por hoy. Ah, ya, ya que estamos en una guerra, y ese es el término que se utiliza, ¿sabe de alguna baja hoy en Inidran? No, desconozco, no te quiero mentir, sí sé que había pacientes muy delicados, pero desconozco si es que ya ha habido una baja y no ni siquiera pude mirar todavía los grupos de WhatsApp como para informarme. Bueno, doctor, ¿alguna otra persona? ¿De mi parte? Bueno, como siempre, muy amable para con nosotros, para la audiencia, 24 horas, éxitos y mucha fuerza, doctor, muy amable. Gracias, a cuidarnos, hasta luego. Gracias, José Fusilo, Neumolo, uno de los referentes ahí de los cuadros respiratorios en Inerán. Estoy leyendo, creo que mañana a las 9, vía Zoom, la habitual conferencia de prensa del ministro Massolini. Sí, que gran parte se va a referir seguramente a lo que anunció hoy. A cuarentena social. Sí, pero recién el domingo él había dicho que se iba a tener el decreto y cuya vigencia, desde la medianoche y los primeros minutos del lunes, entra en vigencia esta cuarentena social ya con los detalles para ver de qué manera va a afectar o a qué sector, desde qué hora, hasta qué hora. Acá lo más importante, la lectura que le di, fue que tratan de cuidar y mantener el sector económico y restringir todo lo que tiene que ver con la cuestión social. Y si no reducimos la expansión del COVID aquí en Capital y en Central con estas medidas... Dos semanas. Dos semanas, probablemente, va a haber algún otro endurecimiento, otras medidas más. Lo acabo de decir en tu posilo. Sí, que faltarían medidas un poco más drásticas. Bueno, hacemos una breve pausa y ya volvemos.